Chicos, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos otro día más a este canal. En esta ocasión te traigo el resumen y análisis de este segundo partido de Hanser Emanuel en la NCAA. Te recuerdo que ya hemos hablado del debut o primer partido de este jugador con este equipo de Northwestern State en la NCAA. Así que si no lo has visto, pues pásate por el canal para que también veas ese primer partido de Hanser. Así que hoy hablaremos de su segundo partido y de todo lo que sucedió en este encuentro. Empecemos hablando de su equipo Northwestern State. Tienes ganan 64 por 63 y Hanser Emanuel solamente jugó dos minutos en este encuentro. Y esto es bastante triste ya que en su primer partido solamente jugó ocho minutos y ahora pues solamente juega dos. En estos dos minutos falló su único intento al aro y también terminó con una farta personal. Aquí podemos ver que lamentablemente no se le está dando el tiempo ni la oportunidad a este jugador para que pueda mostrar su talento. Ya que en dos minutos prácticamente no puedes hacer nada porque, a ver, dos minutos no te da ni siquiera para correr de una cancha a otra. Así que yo creo que con tan poco tiempo es difícil que Hanser pueda hacer grandes cosas dentro de la cancha. Aparte de esto, el hecho de jugar tan poco tiempo puede afectar muchísimo a la confianza de este jugador. Y todos sabemos que un punto importante para un jugador de baloncesto es la confianza. Entonces cuando tu equipo prácticamente no confía en ti y no te da minutos importantes, pues esto te afecta bastante. Así que yo considero que este equipo debería de darle más oportunidad y más tiempo en cancha a Hanser Emanuel. Entendiendo que a pesar de su condición, ha demostrado que puede jugar sin problemas, puede defender y puede ser un jugador importante en cualquier equipo donde llegue. Es cierto que tiene una condición bastante complicada, pero con todo esto creo que se le puede dar la oportunidad para que demuestre si está hecho para esta liga o no. Y algo más bastante curioso es que la fanaticada en este estadio estaba coreando el nombre de Hanser para que lo metieran a jugar. Esto nos habla de la popularidad que tiene este jugador dentro de Estados Unidos. Y vamos a ser sinceros, mucha gente en este estadio fue a ver jugar a este jugador. Así que esperemos que el equipo pueda confiar en él y darle esos minutos importantes dentro de la pista. Yo considero que por lo menos 15 o 20 minutos deberían de darle para ver que trae nuevo Hanser a este equipo de Norwestern. Y es cierto que en el primer partido se le vio muy nervioso. Es algo que no podemos dudar, pero no creo que un partido sea suficiente para juzgar a un jugador. Así que yo creo que esos nervios poco a poco van a ir desapareciendo. Siempre y cuando le des el tiempo y la oportunidad para demostrar de que está hecho. Y obviamente va a depender de Hanser el hecho de ganarse más minutos. Te recuerdo que está jugando en la NCAA y como te dije en el video anterior, es un escalón menos que la NBA. Y de aquí salen los futuros jugadores que llegarán a jugar en la NBA, que es la liga más grande de baloncesto. Por lo tanto, el camino no es nada fácil. Pero creo que este jugador está más que preparado para afrontar dicho reto. Así que esperemos que en los próximos partidos podamos ver más acción por parte de Hanser Emanuel. Te recuerdo que solamente van cuatro partidos de esta temporada de la NCAA. Por lo tanto, quedan muchos partidos por delante para poder mostrar su talento. Por mi parte, voy a estar dejando este video por acá. Recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Ya que le vamos a estar dando seguimiento a la carrera de Hanser Emanuel dentro de la NCAA. Así que de momento me despido y nos vemos en la próxima.